con Paula Sosa. Buenas noches, Paula, José González y Raúl Farrán te saludan. Buenas noches, un placer estar acá contándoles un poco la brigada que estamos llevando a cabo desde la Unión Vecinal. Bueno, contanos justamente, Paula, cómo funcionan estas brigadas que ustedes han realizado allí en esta Unión Vecinal de Villa Alarma. Bueno, esta es una brigada que está compuesta por jóvenes, está compuesta por distintos estudiantes de distintas carreras, como lo son Sociología, Abogacía, también está compuesta por profesionales, somos dos trabajadoras sociales y una abogada. Esta brigada surge principalmente de la necesidad que tuvimos como jóvenes a raíz de la situación sanitaria que estamos atravesando en la provincia, tuvimos con la necesidad de hacer algo para poder darle una mano a los... Entonces, a raíz de eso dijimos, ¿cómo podemos hacerlo? Estábamos llevando a cabo una olla popular desde marzo. Importante poder expandirnos hacia otros lugares de la provincia. Y en esa línea empezamos a recorrer algunas villas de los alrededores de la Unión Vecinal, principalmente haciendo promoción de la salud, identificando necesidades, y también poniéndonos a disposición, en especial, de los adultos mayores, que son como el sector que más nos preocupaba en este momento. Bien. Entonces, esto comenzó justamente por una iniciativa de la misma Unión Vecinal. Comenzaron allí, en esta villa, y luego se fueron expandiendo. Exacto. Hace algunas semanas la idea es poder llegar a la mayor cantidad de vidas y de barrios de la provincia. La idea también es poder incorporar otro tipo de promoción de salud que tenemos que tener en este momento sanitario con respecto al COVID-19. También tenemos que tener que ver con el dengue, por ejemplo. La idea es que los vecinos sepan que cuentan, los vecinos y las vecinas sepan que cuentan con nosotros, que somos muy comprometidos y que nos hemos organizado en este momento para acompañar a quienes más lo necesitan. Ahí es un número de contacto para que sepan que de cualquier circunstancia que pueda surgir, pueden contar con todos los vecinos. Aprovecho también esta oportunidad para poder invitar a todos los jóvenes y las jóvenes de la provincia que tengan ganas de dar una mano, que sepan que se pueden afirmar, que todos son bienvenidos. Y principalmente tomamos todas las medidas de seguridad y de cuidado para cuidarnos a nosotros, para cuidar a los vecinos y a las vecinas y también, por supuesto, para cuidar a nuestras familias que, bueno, después de haber estado todo el día en la brigada, nosotros volvemos a nuestras casas y con la paciencia tranquila de saber que hemos estado tomando todas las medidas necesarias. Y estamos hablando, ¿qué número de personas que ayudan, Paula? Aproximadamente somos 10 por ahora. Lo ideal es ser muchos más para poder abarcar muchas más unidades, para poder abarcar muchas más cuadras. Por el momento somos aproximadamente... Bien, ¿y cómo han recibido justamente por parte de la población, de los vecinos, estas visitas justamente de las brigadas? Los vecinos muy contentos, muy agradecidos cuando nos acercamos. Sienten que efectivamente alguien se preocupa por ellos, que pueden contar con alguien, en este momento tan difícil. Y, principalmente nosotros, como las consecuencias que nos traen a nosotros, es que uno de los autores de la población menos jugoso, sentimos la necesidad de salir a ponerle el cuerpo a esta situación y por eso principalmente decimos organizarnos y pensar en una movida solidaria y a raíz de eso surge la brigada. Entonces, los vecinos nos reciben siempre muy contentos. Y también ustedes están realizando justamente allí en la Unión Vecinal Hoyas Populares, ya desde el inicio de la primera fase 1, y se han ido también extendiendo hacia la ayuda para los chicos, dándole clases también. Esto ha ido funcionando muy bien y se ha ido ampliando la ayuda que ustedes están realizando. Desde marzo estamos obteniendo la asistencia con la ayuda popular tres veces a la semana, más o menos para 200 personas que son las que asisten. Esto es posible, principalmente gracias a la donación de un montón de personas que nos acercan, a la Unión Vecinal, que se han realizado hace tiempo, y también martes y jueves, cuando se podía, los niños y las niñas venían a buscar su merienda y hacer las actividades normales en el merendero. En este momento estamos como siendo un poquito más estrictos con las medidas y los cuidados, por lo tanto vienen a retirar sus mamás o sus papás y entran a sus casas. Bien, entonces, repitiendo ya para finalizar justamente, Paula, ¿a dónde pueden dirigirse las personas que quieran participar de estas brigadas y también ayudar con la Unión Vecinal, con las Hoyas Populares? Bueno, pueden contactarse con nosotros a través del Instagram de la Unión Vecinal, que es una Unión Vecinal y si no, también somos parte de ese espacio. Y la Unión Vecinal está ubicada en la calle 12. Para que se den una idea más o menos en la zona, que es cerca de mi car, es una zona bastante accesible en cuanto al transporte. Si no, también se pueden contactar conmigo en las redes sociales, en Instagram, mi Instagram es pausosa3, y estamos a disposición. Y de que los jóvenes y las jóvenes de la provincia puedan ser parte de esta movida solidaria, estoy segura que hay un montón de jóvenes que tienen ganas de hacer algo por alguien y este es el espacio y los estamos esperando. Muy bien, muy bien. Entonces, te agradecemos, Paula, por la comunicación, esperando justamente que esta brigada se amplíe. Y, bueno, evidentemente, el trabajo que hacen de concientizar a los jóvenes y a los adultos mayores también es muy importante en esta etapa. Muchas gracias a ustedes y encantada de estar en este espacio. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Paula. Muy bien. Bueno, destacar el trabajo que hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Las brigadas en esta etapa, la verdad que en este momento, tanto de ayuda como de concientización, son muy importantes. Sí, 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 seguramente. Porque estamos viviendo momentos realmente complicados, por la situación económica, por todo...